Esta tarde, Guillermo Zúñiga anunció su renuncia a la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Mediante su cuenta de Twitter, aseguró que se va con grandes satisfacciones y profundamente agradecido, además, le deseó éxito al pleno de la comisión. Por su parte, y también a través de redes sociales, el comisionado presidente le deseó éxito en los proyectos futuros.